Saludos amigos de Tu Zona Deportiva, nos encontramos en Plaza Carolina para Tu Zona Deportiva. Macho, man, dime más palabras de Tu Zona Deportiva. Uy, aporto. Increíble. Con mi plaza en Zona Deportiva. So, you wanna say hello to the print of the crop in the sports industry burn. Todos han amado en Tu Zona Deportiva, échate para acá, miren el campeonato, el campeón de la Top WL, no es May Mendoza, es este caballero que tenemos aquí, es de Carolina, y vamos por aquí estamos en vivo, por la máquina roja, Ken, bueno Ken, cuéntame unas palabritas por Tu Zona, la cara no es de muy buenos amigos, este, tranquilo, tranquilo, bueno, estamos disfrutando mi gente, Plaza Carolina con la actividad tremenda, el cómics, black, desde Plaza Carolina, sábado y domingo, macho man, cierra noventa, con unas palabritas. Uy, ya, don't miss WWE live, on October 26th at Coliseus in Puerto Rico, so come on and let's watch all the superstars here in Puerto Rico, dig it, huy, de ten, Zona Deportiva, macho man, el campeón de WL, no es May Mendoza, no es, este caballero y la máquina roja, Ken, lleva todo su laca. Gracias. Gracias.